La historia de la historia La historia de la historia Estamos en Arracona, Puebla Esta es la presencia Hoy con la clave y el sabor La música El audio El video Y la iluminación Todo totalmente listo ya Esta es la presencia de Rudy La Voz Y sonido con Pisa Bienvenidos a hoy Aquí en Arracona, Puebla Sí, señores, estamos Estamos de regreso una vez más Para toda la gente Toda la gente de Arracona No prometen que hoy Nos incondizan en este bonito programa Seamos bienvenidos Hoy no realmente se trata Se trata de pasar un rato Hoy una tardecita inolvidable Hoy la trometa aquí Aquí en Arracona, Puebla Realmente con la presencia De sonido con Pisa Directamente desde allá Desde la colonia de la libertad Puebla Hoy Y así iniciamos Con la guitarrita La guitarrita Así iniciamos, sí, señor El rol de la trometa se llama Se llama Sin Razón Vamos a dar inicio Esta tarde la conquista Hoy Y así iniciamos Con la guitarrita Bienvenidos Así iniciamos Con la guitarrita El desamorzado Con la guitarrita Y échate El famosísimo Zucca Mira que sabor Como dice Ay, ay, ay Estamos iniciando Buenas tardes Esta tarde la conquista Su majestad Su majestad Jalado Jalado Tiene parte el alma Sin tu amor Ya no llegas A mi vida Sin razón Ven junto A mi lado Por favor No permitas No permitas Que se acabe Mi ilusión Este es el sabor Como dice Los días son muy triste Como está Mira que sabor Como dice Estamos iniciando Hoy Tu calor Esta es la preciosa La conquista Desde el alcancito Más pequeño El mundo El mundo Echale un abrazo Tomas tu patita Como dice Ven junto a mi lado Ven abrázame mi amor No atormentes A mi pobre corazón A mi corazón Este es el sabor Este es el sabor Si señor Vámonos Este es el sabor De sobre el grupo El señor El señor El señor El señor Como dice Hoy son Ya no llegas a mi vida sin razón Por favor, no permitas que se acabe mi ilusión Así iniciamos, sí señor Estatal y el día de la voz de la conquista Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas De verdad, a tu lado termina Esta vez con la conquista, desde la libertad Puebla Está agonizando, se va Ya se va el tema Bueno pues es así como iniciamos, naturalmente, nuestro bonito programa Aquí en La Raca, en La Puebla, naturalmente, para toda la gente raconera Toda la gente que nos sintoniza Hoy, aquí en La Raca, en La Puebla Vamos a continuar, seguimos rápidamente para todos y cada uno de ustedes hoy en este bonito programa Naturalmente para los amigos de La RR Para la pescada de Quiriche, 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 Quiriche En esta bonita tarde, en esta bonita cartelera Aquí en La Raca, en La Puebla Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este musical se llama La Cumbia La Cumbia de Rocío Si mami Se llama La Cumbia de Rocío Vamos a bailar Cumbia de Rocío Echale sabor como dice Ahí esta para la chica El Ica Ese rebelde La M18 Esta tarde con la Conquisa Vámonos Se llama la cumbia de Rocío Báilalo Rocío tú eres bonita Y no te ha llegado tu suerte Qué linda es tu miradita Por eso es que me gusta verte Rocío, Rocío, Rocío Ajá, ajá No me quieres lo que te pierda Ahí está la pareja de Cristian Allá en el barrio del Carmen Allá en la 13 L.A. y Cristian Echale sabroso Mira que sabor como dice Se llama la cumbia de Rocío Todo mami Echale sabroso Estamos en la racona Puebla Sí señor Ahí está para el famoso Trompas Y toda la familia Flores Mendoza Esta tarde con la Conquisa Como dice Escucha el sabor Ahí está para la gente de la Colonia de Libertad Ahí está para Maritza Y el amigo Chino Rocío tú eres adorada Que no pude tocar en su fiesta este sábado Ni modos mi reina Echale sabroso como dice Llegaron a caminar los hooligans Ahí en el barrio del Carmen Colonia Centro Esos hooligans Gabino Ramírez Súbele 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 Se llama la cumbia de Rocío Escucha el sabor Escucha el sabor Los doble R El Ica El Rebelde Y toda la gente de Iztapalapa Allá en el Estado de México Como dice Este es el nuevo sabor de la cumbia Este es el nuevo sabor de la cumbia Sí señor Esta tarde con la conquista Me gusta tu plenitud Porque ha intentado en mi alma La leña de la juventud Rocío, Rocío, Rocío Ajá, ajá No me llegues lo que te pido Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Se va el tema desagundizando Para la unión americana Está agundizando Se va Se va Esta tarde sonido La Habana El amigo Topo Como dice Como dice Se va Agundizando Se va Se va Se va la cumbia de Rocío Bueno pues ahí nada más Naturalmente para toda la gente racunera Que nos sintoniza naturalmente En esta buena tarde Tarde agradable Tarde sabrosa Aquí en la Arracona Puebla Vamos a continuar Seguimos rápidamente Para todos los que nos de ustedes Hoy en este bonito programa Naturalmente Quiero mandar un saludo Muy especialmente Engañas a los hombres La primera amiga Maritza La seguidora número uno De la conquista Que bueno pues Vamos a mandarle desde aquí De antemano una disculpa Porque no pudimos trabajar Este sabadito con ella Allá en su fiestecita Que tiene Para su esposo el chino Naturalmente para ellos Querían la presencia de Rudy La voz y la conquista Pues no se pudo Porque nos vamos a Zacatecas Tlaxcala Así es que bueno pues Así es que bueno pues Así es esto Ni hablar Para Maritza y el chino Porque tú no tienes Tú no tienes Corazón En este bonito programa Naturalmente para todos Para todos ustedes Vamos a continuar Seguimos rápidamente Para todos ustedes Este tema musical Este tema musical Que les gusta bastante A toda la gente bailadora De allá de la colonia De allá del rumbo Naturalmente Para los amigos Para los amigos Continuamos Continuamos hoy Vamos a bailar Vamos a bailar Este nuevo musica Se llama y se titula Ya bailó Ya bailó Maritza Como dice ¿Qué tal de saboroso? Como dice Uno, dos y tres La doble R El Ashka El Icas El Rebelde La M18 La organización De Nucos El Cala y el Cas Mil por siempre La conquista Gracias La doble R Y ese es El Iquitiki De mi Échale sabroso Como dice Ahí está para Maritza Ya bailó ¿Cómo dice? Me vale verte con otro Me vale verte con otro Porque por ti ya nada siento Porque por ti ya nada siento Verdad de Dios Ya no te quiero Verdad de Dios Ya no me importa Mira cómo dice Se llama Se llama Ya bailó Berta Ahí está para DJ Cry Sonido Mercenario Y todos los prohibidos De allá de Lomas de San Miguel Hasta allá hasta Lomas de San Miguel Esos prohibidos ¿Cómo dice? Mira qué sabor Esos tamborcitos Como dice Uno, dos y tres El Chaparrito Plus Otra vez Es el Nani De mucha lucha El cuñado del Willy Oye siempre con el Oye siempre con el sonido La conquista ¿Cómo dice? Escucha el sabor Báilalo Se llama ya bailó La bailó Berta Ahí está la pesqueda La pesqueda La pesqueda La pesqueda La pesqueda La pesqueda El Quique Es el Weguicho El Puan La gente De Zacatecas La pesqueda Majestad Esta tarde Con la conquista Allá nos vemos El sabadito Ahí están los públicos del Carmen Habla de los públicos del Carmen Esta tarde Eso es ruso Mira como dice Echale sabroso Hasta el otro día Con majestad Está agonizando Se va Está agonizando Se va Oye Esta tarde Con Rueda Y la voz Y la conquista Desde la libertad Puebla Oye Si tú sientes En la sangre Que bonito Bondito En verdad De Dios De hace muchísimos años Hoy en este programa Estamos recordando Para toda la gente Raconera En verdad Para toda la gente Que hoy nos acompaña Queremos saludar rápidamente A mis grandes amigos A mis grandes amigos Del staff técnico De sonido De sonido De NICMASTER Naturalmente Para los papis Hoy en este programa Soy en este programa De hoy para ellos Mi compadrito De Cocú Y todos Están técnicos Naturalmente Sonido Sonido NICMASTER Vamos a continuar Seguimos con más música Para todos Así es que bueno Vámonos Vámonos Para saludar El famoso Trompas Y toda la familia Flores Mendoza Naturalmente Que hoy nos sintonizan Aquí en este bonito programa Aquí en la racona Puebla Así es que vamos Vámonos Seguimos con más música Para usted Para usted Siga bailando Y siga desordando Allá en casita Allá donde quiera Donde se encuentra Allá en la chamba Claro que sí Felicidades Para todos los amigos Chambiadores Que hoy nos sintonizan A través A través de la racona Puebla Así es que bueno Vámonos Continuamos Continuamos Hoy Vamos a presentarles Este número musical Que estamos Recordando Normalmente Ya estamos presentando De nueva cuenta Nos estamos Lleando a los años A los años atrás Así es que vamos A presentarles Este número La música El sabor Se llama La cumbia De los toquecitos Vamos a recordar Vamos a recordar Música sabrosa Vamos a recordar Cuando iniciaba La conquista Mira que sabor Como dice Esta para allá Es la Echka La Ica El Rebelde La banda De la doble R Ahí está La Escalita La Bella Mira que sabor Esta tarde Es la libertad Puebla Uno de los cancitos Más pequeño Del mundo La conquista Y muy lobos Mira el sabor Se llama La cumbia De los toquecitos Recordando La música De la ayer Se llama La cumbia De los toquecitos Vámonos Ahí está Para el sonido Mercenario Y todos los prohibidos Allá en Loma de San Miguel Este es el sabor Mira como dice Esta tarde Aquí en la Arracona Puebla Esta tarde La conquista Se llama La cumbia De los toquecitos Este es el sabor Próximo sabadito De las calidas Allá en Zacateco El agente El agente De la doble R Es la pescada Ahí está Para el chaparito Blues El amigo Winnie El mucha lucha Es el nanny Esta tarde Con la conquista Bienvenidos Y mi compadrito Gustavo Allá en la provocación Reforma Y sonido Séptimo Cielo Mira el sabor Como dice Se llama La cumbia La cumbia De los toquecitos La música Del ayer Quiero Está agonizando Se va Ya se va el tema hoy Ahí está Para ella Y Cristian Allá en el barrio del Carmen Agente De las 13 Allá en el hermosísimo barrio del Carmen Ayer anduve Por ahí Ahí está Por el barrio del Carmen Mirá que sabor Agonizas Bueno pues hoy Naturalmente recordando Los grandes temas La música sabrosa La música cumbia La música del ayer Naturalmente En esa época En esa época bonita De los sonidos Aquí en Puebla Y en México Naturalmente Para toda la gente Raconera Toda la gente Raconera Que hoy nos sintoniza Aquí en la Racon A Puebla Vaya con la típica Se acabó y no vuelvas más Bueno pues hoy Naturalmente recordando Esos bonitos Fonditos La música sabrosa Naturalmente En el ambiente En el ambiente Sonidero Claro que sí Para toda la gente Para toda la gente Que en verdad En la verdad Disfruta de la buena música Hoy aquí en este programa Realmente Maldito Gallo Vámonos Seguimos adelante Rápidamente Para todos ustedes Aquí Aquí en la Racon A Puebla Continuamos con más música Para que usted siga bailando Y siga disfrutando Hoy en este programa Naturalmente Hoy con la presencia De Sonido La Conquista Directamente Desde la Libertad Puebla Allá donde está El volcancito Más pequeño del mundo Así es que bueno Vámonos Continuamos hoy Seguimos adelante Con más música Hoy aquí En la Racon A Puebla Vamos a bailar Es uno musical Se llama y se titula Mírala Vamos a bailar Y dice Escucha el sabor Está la gente De Barrio de Carmen Eso es Juligan Ahí está la pescada Ese Gustavo El Quiquiricha Ese Quique El Cuay Y el Huicuicho El Icoco Esa noche con la coquista Sí señor Vámonos Mírala Mira que bonita se ve Mírala Mírala Mira que bonita se ve Con esa dulce mirada Y esa boca de miel Estando yo a tu lado Me siento este mes Este es el sabor Mira como dice Mírala Mira que bonita se ve Mírala Mírala Mira que bonita se ve Por sabor Está con mucho sabor Para el famoso Trompas Y toda la familia Flores Mendoza Se llama Mírala Mira que sabor Como dice Mírala Mírala Mira que bonita se ve Mírala Mírala Mira que bonita se ve Y todos los amigos De sonido mercenario Gente de los prohibidos Gracias a Dios Que nos mandó en este mundo La mujer es lo mejor Mira que sabor Como dice Gracias a la vida Le doy gracias a Dios Que nos mandó en este mundo Se llama Mírala Sí señor Como dice Mírala Mírala Saludamos a mi compadrito Willy Mírala El sonido continental Estéreo Es el Willy Está concierto Se va Está concierto Se va Está concierto Todo la gente De Zajatelco Tlaxcala Siempre apoyando A La Conquisa Gracias Ahí nada más Hoy en este programa Naturalmente Para toda la gente Raconera Toda la gente Raconera Que hoy nos sintoniza Aquí en La Racon Puebla Padre ritmo Que estás en la salsa Salsificado Sea tu nombre Vénganos Tu sabor Hágase tu música Aquí en Colombia Como en el mundo La salsa nuestra De cada día Danosla hoy Perdónanos Nuestro país Así como nosotros Perdonamos La salsa No nos dejes caer En otro ritmo Líbranos de nostalgia Y tristeza Amén De Colombia Al universo Así es señor Hoy Estamos aquí En La Racon Puebla Hoy la presencia De Rudy La Voz Y La Conquisa Vamos a continuar Seguimos Seguimos rápidamente Para todos Si no Ustedes Hoy en este programa Para recordarles A la gente De Tlaxcala Estaremos en Zacateco Este próximo sábado Ya estará el video El audio Y la iluminación Otromente Con el equipo De Sonido De La Conquista Ahí en Zacateco Tlaxcala No me viene a la mente Todavía no se No recuerdo No recuerdo El barrio Pero por ahí estaremos Ahí en el mero centro De Tlaxcala Más bien En el mero centro De Zacateco Tlaxcala Por ahí estaremos Trabajando Ya con grandes amigos Clientes De Sonido De La Conquista Así es que bueno Vámonos Seguimos en Zacateco Más música Hoy en este programa Para todos Cáles Vamos a seguir bailando Disfrutando La buena música Hoy naturalmente En este bonito programa Aquí Aquí en Arracona Puebla Vamos a bailar Este número musical Se llama Y se titula Sufre Sufre corazón Y toda la gente De La Doble R Mira que sabor Como dice Mira como dice Mira que sabor Como dice Y quien dijo Que ya estábamos Muertos En el estamos De parranda Llegaron los traviesos De estos cinco Que suena El Dama Draca Traviesos Traviesos Es el Joker El Smiley Y el Chamaco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo Te entregué mi corazón Ajá Y tú lo echaste a perder En vez de darme cariño Me pagaste Con la tristeza Se llama Sufre corazón Ahora me toco Y ahora como dice Mañana te toca a ti Ahí estamos Traviesos Y hay que sufre Atraviesos ese Sufre por ti Vámonos Sufre, sufre Mi corazón Y ya se reportó Maritza Sufre, sufre Por tu amor Ya seguimos el número de sonidos La conquista Mira como dice Sufre, sufre Mi corazón Y ya se reportó Maritza Sufre, sufre Por tu amor Por tu amor No voy a tocar en tu fiesta Maritza Te tocarás Todo el daño Mira que sabor No voy a tocar en tu fiesta Maritza Robin Revilla Esta es mi cumbia Revilla Records Mira el sabor Como dice Se llama Sufre, corazón Y todos amigos de sonido Sonido Enigmaster Es de Cocu Te burlaste de mi cariño Pero prefiero perder Ahí están los traviesos de los Totsingos Mañana Los Tra 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 Traviesos Es el Joker El Snaili Y el Chama Algo que no oigo Sufre, sufre Mi corazón Mi corazón Sufre, sufre Por tu amor Por tu amor Sufre, sufre Es atarme con rollo y la voz Y la conquista Mi corazón Aquí en la Recona Puebla Por tu amor Mira que sabor Pero un día pagarás Todo el daño Que me hiciste tú Cumbia 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 Javier Araucho Swin El autor Mira como dice Se llama Mira como dice Se llama Sufre mi corazón Estamos en la Recona Puebla Si señor Esta tarde la conquista Esta tarde con la conquista Si señor Sufre por tu amor Para mi chiquita Delia De su niño Joker A esta parada Delia Y su niño Joker Saboroso Mira el tamborcito como suena Mira el tamborcito Sufre, sufre Sufre, sufre Mi corazón Sufre, sufre De su niño Joker Ahí está para mi cuñada Lupe Toda la familia Sandoval Todo el daño Toda la familia Sandoval Como dice Ahí está para Lupe Pagarás Todo el daño Que me hiciste tú Ya se va el tema Están organizando Vamos a saludar El Chabaco Mix Allá en Arracona, México Si nos ve, ¿verdad? Así nada más Hoy en este programa Creo que sí Agastadora de Chabaco Mix Hoy en este programa A la gente de allá De Arracona, México Creo que sí Para ellos El saludo cordial En este programa El cartero Ha llegado Y trajo una carta Bueno pues Este programa Creo que sí Naturalmente Para toda la gente Que nos acompaña Toda la gente Que nos sintoniza Creo que sí Mil gracias Por estar en sintonía Naturalmente Aquí en Arracona Aquí en Arracona, Puebla Estamos de regreso Después de una pequeñita Ausencia Que tuvimos Por cuestión de trabajo Hoy en este programa Así es que bueno Pues ya estamos Ya estamos Con todos Con toda la gente Arraconera Toda la gente Arraconera Naturalmente Toda la gente Que nos sintoniza Aquí en Arracona, Puebla Bienvenidos Vamos a continuar Seguimos adelante Con más música Con más música Para que ustedes Vayan a bailar Y sigan disfrutando Naturalmente En esta muy tarde O en esta muy tarde Naturalmente Sabrosa Toda la gente Arraconera Aquí Y hoy nos sintoniza Así es que vamos A ver si nos vemos A ver con más música Más música Hoy La conquista Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Se llama Enseñame La gaita La gaita número uno Vamos Ahí está Para Jesús el cóndor Y Carolina Está la capuchina Mira como dice Para Jesús el cóndor Y Carolina Paso de la abeja Carolina La capuchina Esta la gaita Número uno Sí señor Mira que sabor Es el señor Deli Pedraza Antonio Salate Antonio 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 Oye 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 El tambor Vamos Negra A bailar En la gaita Mi amor Vamos Negra A gozar Mira que sabor Como dice Se llama Esa la gaita Número uno Es la tarde Con la conquista Esos Traviesos Como dice La gente De los dos cinco Toda mi gente De Tascar y Tarabilla Toda la gente De la doble R 100% La conquista Echale Mira el sabor Conquise Esa para Ledia Y su niño Joker Esa también La racona Puebla Sí señor 1, 2 y 3 Chaporito Plus Otra vez Esa también De mucha lucha El Wiki Oye Siempre con sonido La conquista Y el niño sonidero Otis Miguel Alonso Vaya Gaste Ahí va Oye Oye El tambor Vamos Negra A bailar En la gaita Mi amor Vamos Negra Ahí están mis amigos Dos públicas La gente del barrio De Carmen Odise ¿Está condizando Se va? Oye 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 La gaita La gaita Número Uno Hoy Aquí Aquí En Arracona Puebla La gaita Vamos a continuar Seguimos 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 Rápidamente Para toda la gente Para toda la gente Recojera Que hoy nos sintoniza Seguimos Siento remordimiento Quizás nos jumpia Maratel Hoy nos sintoniza En este momento El programa Claro que sí Gracias Seguimos Para no vernos Más Quizás tú Haya sido O sea Yo el culpable Vamos a olvidar Bueno pues estamos Caballeros Ha llegado un momento Naturalmente Presentarles algo De la música Algo de la música Salsa Naturalmente Para toda la gente Salsera Que hoy nos acompaña Toda la gente Que naturalmente Disfruta Disfruta De la buena música Hoy en este programa Así es que Este tema Se vamos a dedicar Este tema Se lo vamos a dedicar Para toda la familia Sandoval Naturalmente Salsera De corazón Toda la gente De allá De la libertad Puebla Así es que bueno Vámonos Vámonos rápidamente Con el siguiente número Arrimo de música Salsa Hoy Vamos a ver Un tipo de música Salsa Se llama La salsita De Easy ¡Vámonos! Miren el sabor Esta es la música Salsa De la gente De la WR Poco a poco Lentamente Yo me vuelvo Loco Loco Y es porque Sí señor Como dice Esta tarde con la conquista Aquí en la Arragona Puebla Sí señor Y sí Y sí eh Y sí Un saludo para el Reco Es el Kenny Chencho El Panchito Yo busco Tú te escondes Yo te doy No responde Ángelo El Yugo y la Gallina Y todo el barrio Tú estás enamorada De otro yo no valgo nada Y sí Y sí Y sí Y sí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dame solamente una esperanza Oh, Isi, Isi, no me tengas desconfianza Esa es la salsita de Isi Isi, Isi, tú me gustas, pero aparte A toda la gente salsera Toda la gente salsera de la Arracona, Puebla Dame solamente una esperanza Oh, Isi, Isi, no me tengas desconfianza Oh, oh, Isi, Isi, tú me gustas, pero aparte Yo te quiero en realidad Quiero comprobarte que mi amor por ti es tan grande Pero quiero compartirlo, mas yo insisto que es contigo Isi, 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 Isi Ahí está para Jesús el cóndor y Carolina la capuchina Me caso, no me ignores, yo quiero que te enamores tú de mí Yo ya estoy enamorado, vivo más ilusionado Como dice, Isi, 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 ¿está la salsita? Dame solamente una esperanza Ahí está el directo de Chancho, el Panchito, el Bavesas, ese ángelo Y si tú me gustas pero aparte Todo el barrio del 066 Allá es Santiago Michac Mira cómo dice Ese es el sabor de la salsa Esa tarde cobra con quiza Dame la oportunidad Para demostrarte nena Que yo a ti te puedo amar Dame la esperanza Mi amor es Tú no sabes lo que yo Te hace por ti Oye, mami La pescada Gustavo Dame solamente una esperanza Es que yo te busco Tú te escondes Yo te llamo y no respondes Por favor no seas así Dame solamente una esperanza Una esperanza Comunizando se va Solo se va la salsita de Isi Para demostrarte Que estoy loquito por ti Isi mi reina Isi Y sigue Y sigue ¿Y tú qué crees? No me tengas desconfianza Pues solo vivo enamorado de ti Dame solo una esperanza Yo sé que puedo hacerte feliz Yo sé que puedo hacerte feliz Sabonizando se va Ya se va la salsa Solo quiero mirarte Solo quiero besarte Solo una esperanza Y tenerte junto a mí Sabonizando se va Bueno pues es así como les hemos presentado Hago de la música salsa sabrosa Para toda la gente salsera Notamente de aquí De la racona Puebla Sí señor Así es que puedo Hoy en este programa Continuamos Vamos a continuar rápidamente Seguimos adelante Para las jugadoras Amigos Amigos Farguitos Fantasmero Que ya llegó Ya nos acompaña Hoy en la tremenda Aquí en Arragona Puebla Amigos Farguitos Fantasmero Vamos a continuar Claro que sí Rápidamente seguimos Seguimos con más música Hoy en este programa En esta super ocasión Rápidamente con más música Para toda la gente raconera Que nos acompaña Vamos a continuar Seguimos adelante Más música Hoy Sonido de la conquista Aquí en Arragona Puebla Vamos a bailar Este número Se llama Y se llama Y se llama Piénsalo 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 bien Esta tarde con Río y la voz Y la conquista En Arragona Puebla Si señor Como dice Esa pescada Esto es Chicago Toa la gente de Santiago Mishak Ese yuki La gallina Y ahora te vas Y ahora te vas Y ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros Se llama Piénsalo bien mami Piénsalo bien mami Ahí está para mi chica Que digo mi chica Mi vieja Adiós chica Esa es muy feliz Ahí está para mi esposa Ahí está para ti sirena Chale sabroso ¿Cómo dice? Chica Grupo Se llama Piénsalo bien Y mi amigo El topo de sonido La banda Ese topo Si me vas a abandonar Desde Ciudad Mesa Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Mira que sabor Y si no me quieres más A la gente de nuestras Atras traviesos Si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Mira como dice Pensar Que tantas veces Yo te oí decir Ayer sin ti Yo no podría vivir Y ahora te vas Y ya no estás Se llama Piénsalo bien Si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós chica Si seas muy feliz Ahí está para Chucha y Carolina De Condra y la Cappuccina Amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós chica Si seas muy feliz Está agonizando Se va Está agonizando Se va el tema Bueno pues unos grandes temas Unos grandes temas Que están sonando fuertemente Sonidero Aquí en la ciudad En la ciudad de Puebla Normalmente Con todos los grandes amigos Con todos los grandes amigos Sonideros naturalmente Colegas Aquí de la ciudad de Puebla Leida Te quiero mucho Bueno pues hoy naturalmente queremos Queremos seguir adelante Para toda esta gente Que hoy nos acompaña Ya naturalmente estamos Estamos entrando En la recta final Por parte de Sonido de la Conquisa En este bonito programa Naturalmente que tenemos Programado naturalmente De dos a tres naturalmente Maldita mosca Hoy en este programa Así es que bueno Vámonos Seguimos adelante rápidamente Y los seguimos invitando Para este próximo día Sábado estaremos trabajando Allá en Zacateco Tlaxcala Naturalmente Muy grande Y no se me vino el nombre Del barrio Del pueblito Y donde vamos a estar Pero bueno Vamos a estar ahí En Zacateco Tlaxcala Este día sábado El audio, el video Y la iluminación Naturalmente de Sonido de la Conquisa En mi de consuelo Vamos a finalizar Con este número Naturalmente para todos ustedes Son la gente raconera Hoy en este programa Aquí finalizamos Finalizamos En este bonito programa Aquí en la racona Puebla Vamos a presentarles Este número musical Se llama Incidento La cumbia La cumbia de mi tierra La cumbia de mi barrio Vámonos Y dice Mira el sabor ¿Cómo dice? Ya llegó Sonido 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 Maui Se llama La cumbia de mi tierra Y porque ya llegó El sonido La rumba Mira que sabor ¿Cómo dice? Los compaditos De sonido La rumba Se llama La cumbia de mi tierra Mira que sabor ¿Cómo dice? Esta para el treco Que es mi chencho Ese panchito El babesa El águero El yugo Y el gallina Ahora la gente De Santiago Michac Zahor Se llama La cumbia de mi tierra Esa tarde con Roy la voz Y la conquista Aquí en la racona La cumbia En mi tierra Esa es mi inspiración La cumbia de mi tierra Ahí está el álbum Con Marquitos Fantasmeros Está reportándose Y todos por gritos Alomas de San Miguel Y clases en la tierra Oler el corazón Se llama La cumbia de mi tierra Baila amor Baila la cumbia Pues por eso Me baila Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Vamos vamos Gracias Nos vemos el próximo día jueves En el fondo de las dos de la tarde La conquista Se llama La comida de mi tierra Escucha el sabor Escucha el sabor Baila la cumbia Todos amigos de sonido de la rumba El inquieto mix Los doble R La pescada La pescada La pescada Vamos vamos gracias La cumbia de mi tierra Es un inspiración Es un inspiración La cumbia de mi tierra Es un inspiración Vamos vamos gracias Este zapatito es Tlaxcalita Tlaxcalita la bella La cumbia de mi tierra A ver el corazón Por eso Se baila 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 Vamos vamos gracias Últimos saludos Para el Chaparito Plus Los amigos de sonido mercenario A la familia Sandoval Guadalupe y Maritza Maritza y Guadalupe A bonita se va A la familia Sandoval Nos vemos el próximo día jueves En punto de las 2 de la tarde Normalmente sonido Sonido de la conquista Aquí en Barraconda Puebla Gracias Nos vemos Hasta la próxima Gracias